Hola, ¿qué tal queridos amigos seguidores de nuestro canal Convocatorias México? Sean bienvenidos a un video más. Estamos nuevamente aquí en nuestra plataforma de becas News, donde ustedes pueden encontrar información muy relevante y muy útil para todos ustedes, queridísimos amigos, estudiantes de todos los niveles educativos, ya que contamos con información de distintas becas de todos los niveles educativos, al igual que también tenemos información de becas que son para estudiar en el extranjero. En este video voy a compartirte la información sobre una noticia que varios están esperando. El IMSS ya depositó el pago a jubilados y pensionados del mes de junio del dos mil veintiuno. Los depósitos que realiza el IMSS a los pensionados se depositan el primer día de cada mes, en caso de que a lo mejor algunos de ustedes no lo sabían, y por si tienen por ahí algún conocido, algún familiar que no sepa sobre esta noticia, sobre este aviso, pues para que le comenten. Hay que tomar en cuenta que si el día es festivo, el pago se hará un día antes. En otras palabras, el pago será el último día del mes anterior. Cabe mencionar que aquellas personas jubiladas o pensionadas que obtienen este apoyo económico a través de una aseguradora o administradora de fondo para el retiro a FORE, tendrá que tomar en cuenta a las condiciones de pago que estas instituciones rejan. La fecha del depósito para este mes de junio es a partir del pasado martes primero de junio del presente año. Más de un millón de personas pensionadas comenzarán a recibir su apoyo económico correspondiente al mes de junio. El IMSS establece que para valorar el monto a recibir se debe tomar en cuenta el salario base de cotización con la que el jubilado o pensionado se encuentra inscrito al seguro social. Por el contrario, las pensiones por suspensión por edad avanzada protegidas por la ley de mil novecientos noventa y siete, el monto se basa en las últimas doscientos cincuenta semanas de cotización. Así que queridos amigos, pasen el aviso, no sean malitos esta información, ya sabemos que pues algunos de ustedes no cuentan con algún teléfono móvil o para que ustedes puedan darse cuenta sobre este aviso, ya ve que de repente tenemos familiares que pues andamos preguntando, oye, ¿sabes cuándo es el aviso? Si sabes algo me avisas. Entonces, queridos amigos, de favorcito, de favorcito, no sean malitos, pasen, pasen este dato, pasen este aviso, no está por demás, a lo mejor ya lo saben, pero no está por demás, no perdemos el tiempo en pasar este bonito aviso que para muchos pensionados, muchos jubilados, lo están esperando. Nos vemos en el siguiente video, queridos amigos, no olvides dejar manita arriba si te gustó el video, no olvides suscribirte, y tenemos muchos programas de apoyos, apoyos a madres solteras, informaciones de becas, información de empleos, y mucho más en nuestro canal Convocatorias México. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto, que estén muy bien.